Hola, soy Luis Mayo y hoy he venido a pasear a la Bessa de la Villa con Jaime Aledo. Jaime Aledo es un pintor al que yo admiro muchísimo porque además de un gran pintor fue profesor María José y mío, y nos explicó el arte del siglo XX y en especial el español de 1970-1980 de una manera preciosa y inolvidable. Pero sobre todo hoy os hablo de él como pintor. Fijaos qué obra más bonita. Veis su firma, que me gusta mucho, esta letra pues tan de persona culta y luego ha titulado sobre el propio papel, Paseo por la nieve 2. Tiene otra obra del mismo tema y veis que la ha realizado en 2006, en enero. Es posible que estuviera nevando o, bueno, en algún lugar de España. Y me parece preciosa la obra porque veis que ha colocado la nieve, estos copos inmensos, sobre un paisaje que parece de verano. Le adivinamos detrás de estas bolas de nieve tan gigantescas, estos copos tan grandes. Aledo es un artista que tiene mucho interés en la relación que hay entre la palabra y la pintura. Y a mí me parece que en esta obra eso se aprecia muy bien porque, aunque es una nevada lo que ha pintado, yo creo que se nota mucho que hay un planteamiento de las palabras asociadas a la nieve y esas palabras, esas metáforas que empleamos al referirnos a la nieve han quedado en su propia pintura. Veis que a veces decimos que la nieve parece de algodón o que la nieve es una bola. Y yo creo que todo eso lo ha utilizado Aledo para pintar esta obra. Cuando nosotros vemos la nieve después de admirar este cuadro, recordamos esas maneras de hablar de la nieve que el pintor ha dejado en su cuadro. Así que con este paisaje veraniego que está cubierto por una nevada casi hecha de palabras, os digo adiós. ¡Gracias!